Muy buenas a todos cabros, bienvenidos a este nuevo gameplay de Battlefield 1. Acabamos de empezar y vamos a ver qué tal nos puede ir en esta partida. Aquí en las calles de Amiens. A ver la sombra de mi compañero, vamos a pedir orden o no, tenemos que atacar el puento este, atacamos el puento este. Oye, no, miré el piso aquí. Usamos la bandera rápido, rápido, ahora corre. Vamos médico, yo te cubro. Cubro las espaldas. 27 el enemigo alcanzado. ¿En serio haber escondido? ¿O has asistado y seguir corriendo? ¡Epa! A ver, 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 a ver. Toma ya, unos muertos. Con granaditas. Vamos a planquear por aquí Aunque nos demoremos la vida Uy Se comió el rico Paipe, loco, corre Son como 10.000, loco Eran como 30 yen De un par nomás Al menos empezamos bien Que no nos roben sesos Para que por último Tengamos 3 banderas nosotros Y ellos tengan 3 banderas Y ya el gusto se limite solamente a A matar Uy Compañero Compañero, compañero, compañero Que nos botan Las cajas, loco Nos botan todo Compañero, 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 compañero A ver, vamos a tirar una granada por ahí Otro de Antitanque por ahí Y bueno, esa bengala Ya, recuperamos C Recuperamos C Y con eso la confianza en la vida A ver, que hacemos ahora Que hacemos ahora Vamos por acá Vamos por acá Pero que pasa A par de snipers Salgan de ahí Si van a campear Hagan de un lugar más Estrategico Que no hay A ver, nos vamos por aquí Nos vamos por aquí Ahí Cuidado Que están atrás Tuyo A ver, que eso los mata No No, no No Por aquí entonces Vale, con las balas, cabros A ver, a ver, a ver Esta cuestión está muy tensa Muy tensa Ambos equipos están como Dándolo todo No hay munición No hay cosas de una buena infiltración No lo estamos haciendo Con mi equipo Quien soy yo A ver, aquí abajo Hay alguien, hay alguien Hay alguien Nos metemos Nos metemos Nos metemos Nos metemos Nos metemos Nos metemos Cuidado compañero Uy, murió Vieron como mil En cuestiones de asistencia Y empezamos a tomar Aquí es cuando ya Nos remontamos Loco Bueno, en realidad Nos remontamos Porque nos van ganando Vemos el mapa O grande Un mapa chico La embarré No vi su Su dynamite Salimos acá Igual puede ser de médico Porque el lanzagranada Nos puede servir De algo Que no está allá Que no está acá Cuanto vamos Vamos Seis Ya no importa Prefiero seguir No Aquí No Aquí Son puros Sniper Tantos Sniper Cuidado compañero Te vas a quemar ahí A ver, a ver A ver, a ver Calmado, calmado, calmado A ver Ten cuidado Ten cuidado Que ten cuidado Ten cuidado Que está Brick y viña Está Brick y viña Se sabe igual Si están Infiltrando Vuelta A ver, ya Ahí hay ese de nosotros Nos adelantamos Y vamos por aquí Matamos a ese otro Tengo una vuelta Por aquí A ver Si Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Tampoco Por aquí No Mira Vamos a tirar Por aquí Por allá Acarga a mi compañero Esto es reino Revive y corre Revive y corre Están ahí ¿O no? Sí, están ahí Están ahí Están ahí Están ahí Están ahí Están ahí No me quedan más granadas Me No sé por dónde van a salir Lo vamos a ver ¿Están ahí? ¿Están ahí? Oh No, 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 no No, no, no No, no NO NONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONO uff loco 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 en la pared sus tanques estan brillando loco A ver compañero, a ver compañero, 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 compañero Se salvó este loco Aquí pasamos para la casa del centro No te muriste loco Ay, quiero el fantasma A ver loco ya, estoy, 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 estoy en territorio brígido loco Necesito ayuda, solicito refuerzos Y balas loco, necesito balas Algún... No, no necesito... A ver Jaleo, yo te reanimo loco Ponte de pie Morfina Morfina No, no necesito… A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, ya Calma vamos Palma… No No No, 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 no Ah, pensé que el enemigo era el foe, what? Eso no me lo esperaba Eso no me lo esperaba A ver, veamos, vamos a salir aquí Ploj, ploj Mira, nos hacen el cookie, pero hay unos brasileños hablando para el chat del equipo Calma Me asustó, era una mancha Me estoy tratando con un montón de cosas Mira, realmente, no sé si escuchan al brasileño que está hablando, pero Hablando así como si estuvieran demoniados A ver, a ver, a ver, a ver, cabrón, ya Esta cuestión se empezó a esparcir las banderas que tenemos que no son A ver, cabrón, ustedes siguen y salen, no, no están, no están easy Tengo lanzagranadas Vamos a avanzar por allí Vamos a dar la vuelta A ver si es que hay alguien Oh, llegué tarde Salimos de aquí, loco, un tancazo Este loco está real tancazo Sale del tren Puta, oh Vamos, reanímame, reanímame Vale, loco, vale, loco Gracias Muchas gracias Me quemo A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Ahora volvemos a la acción Pero es que no podemos hacer nada con eso tancazo que está ahí Todo Sale, desgraciado Uy, si me vio, coberé Si me vio, coberé Me vio, me vio, me vio Vamos a avanzar Por este otro lado Parece que llegó otro tan escaso, por loco No tengo granada No tengo granada Vamos a ver si los escombros Matan a alguien No No, porque ya estaban todos muertos, por loco Se murió del susto Vamos a ver con esta partida igual Está rico, linga Ahí hay un sniper Le vi, le vi Pero con una que él me haya dado Le bastaba Vale, loco Juena, loco Mataron al sniper de ahí al fondo No, hay un tanque ahí, loco Sale Vámonos ahora para el otro lado Mira, mataron a un logzi Aquí Está el tanque todavía ahí atrás No se ha movido No se ha movido No se ha movido Yo te reanimo, loco Yo te... No Oh, no alcancé, loco Que alguien me reanime Que alguien me reanime No Sí Médico en camino Vale, loco Oh, oh Loco No, 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 no Métete aquí, métete aquí Métete aquí Métete aquí Si me quedan Pero no No hay un compañero que mataron Uy, la lagón acá afuera Pero mejor me voy por acá Vamos a probar suerte por aquí Ahí está Ahí está No sé si ha sido de Que me venía a disparar, loco Debió haber salido corriendo Lejos De aquí Así que vamos a ir por aquí Ah, que la conga es acá Vamos a ver Si podemos pillar al menos Que se viene corriendo por aquí Porque ya murió O O sea Lo único que sé Es que hay un pancazo ahí What? Ah, estaba arriba, loco No lo vi Ay, loco Ya no importa No importa 12-5 Ya igual está Pido la bomba Vamos a volver por aquí Ah No me di cuenta No me di cuenta Que estaba ese loco ahí Le disparé por pura reacción Al ver un Oye, yo soy igual Disparo así por reacción Solamente El Trasher Vamos a ver el trasher Vamos a ver ¿Qué es lo que sucede? Porque veo un puntito rojo ahí El espacio para generar el punto de despliegue aquí Ah, sí, un espacio Ya, pero déjame mover el Loco Oh Loco A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver Uy, uy, uy Tengo puntitos rojos Tengo puntitos rojos Se lo cumbieron a ese Agáchate Comete los escombros, loco No Te lo tiro ahora Para que te lo comas tú ¿Dónde está metido el desgraciado? Que no le vi A ver, a ver, a ver, a ver Compañero, compañero, compañero Uno menos La del topillo, loco La del topillo A ver, a ver, a ver Si muere con el despliegue, loco Si muere con el despliegue, loco ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede? Para ti, corre, para ti, corre, para ti Ah, en medio de todo el campo de batalla No me pillé con nadie, loco Pero me deben estar siguiendo Si, mira, si saben que estoy acá ¿Saben que estoy acá? Ahora no sé de dónde Y antes me paro Allá, al frente era Ah, no, 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 no Menos mal que no me pillé, loco Entonces ¿Seguí ahí o no? ¿Se vuelve? Uf, me asustaste Me asustaste, hermano Pero venían detrás tuyo Ah, ya Ahí quedó Leifón, loco Loco, nivel de batería bajo Y si cambiamos de clase No, todavía no Siento que Aún puedo rendir el El Médico Uf, 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 uf Esa comida de granada gratis Y volá Y volá A ver, calmado, calmado, calmado Calmado, calmado No te lo que, no te lo que Ey, está allá arriba, está allá arriba, está allá arriba Uy Cómo me salvé a eso, loco Yo te reaní, compañero, del modo Nooo Corre como un loco, corre como un loco Lo siento, no pude revivir los cabros, pero Pero no la pueda revivir en una siguiente, como ahora ¿Sí? Ya, cabrón, revivido Dos no sé si eran los mismos que recibieron ¿Dónde me metí, loco? Uh, 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 uh Estoy metido en una Uh, 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 loco Uh, uh, dame munición, por loco Dame munición, necesito granada Vale, gracias Gracias, gracias Uh, esto es loco Están ahi, loco Están ahi, están ahi, están ahi, sí Están ahi, loco Sale tu No, 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 no Oh, la carga lapa, indiscutible loco, era casi imposible no morir con una carga lapa, vale, medicazo loco Vamos a recargar el arma, vamos a ver, hacer un vistazo por aquí Oh, con la Model 10, ah, escopetaza Está interesante, está interesante, está interesante, tenemos un, una batalla media, estacionaria por así decirlo Porque como que estas son las únicas banderas que tenemos casi siempre, ey, pero por qué que morí, si se dice que hay un médico cerca, mira, ahí hay un kit de foco, a ver si lo puedo agarrar, no, lo agarraron Pero no importa A ver, yo voy a ir para acá, cabrón, si alguien me acompaña igual sería rulente Ah, creo que ya le están retomando los de mi equipo Pues sí La retomaron ya, pues Vale, vale, cabrón No, 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 no hay problema Total, correr hace bien como se colaba un perrito pero dale que charcha loco esos tiros miren ahí sí la embarré bastante loco la pistola quería meterlo como a 20.000 metros aquí ya les apareció el trencito del hype no sé si me dio una sola vez bueno como apareció el trencito del hype vamos a ir de asalto para ver si se lo podemos pitear estamos por ganar loco estamos por ganar nos quemamos un poquito porque hace frío loco necesitamos esperatura mira no sé cómo me he metido por ahí sin que otra persona me haya dado lo necesito no vamos adelante luego ah que lo embarré ese mi equipo cuando ese tren está acá uy que lo había confundido con el de mi equipo que había estaba ahí estos locos reaparecen acá mala suerte por los que reaparecieron justo aquí donde se seguían hay alguien aquí ¿de dónde están prendiendo el hype? hay alguien aquí en la liberación ya son locos que estaban acá exacto estaban ahí pero ven mataron estamos a uno de ganar y ganamos victorios buena partida cabros pero no voten por la sombra del gigante vos cabros juguemos suez 25 minutos 58 segundos no salimos el mejor escuadrón pero no importa final de la ronda a ver saqué algo saqué algo bonito saqué no me entregaron battle pack a ver a ver a ver a ver tampoco loco y mi clasificación fue un 22 10 ya nada mal el que sacó 48 0 en mi equipo es una bestia loco bueno cabros nos vemos en la siguiente hasta luego chao a ver ah chao a ver